¿Qué es la casa Madi? Casa Madi surge de un pedido de una pareja que está haciendo ya su retiro de la vida laboral, que funcionará en una especie de transición entre su casa de uso diario a una casa de descanso. Además de eso, nos pidieron que fuera una casa versátil, pues sus dos hijos, que a su vez tienen a sus familias, los visitan con frecuencia y es, de alguna manera, el lugar de convivencia o el lugar de unión entre toda la familia y amigos. Soy Carlos Muñez, uno de los socios y directores creativos de Doméstico Estudio. Al llegar a Casa Madi, nos encontramos con un portón de madera de pinó natural, y al abrir ese portón, podemos ver la casa al fondo y la sensación que te da es que la casa se integra o se envuelve por ese bosque. La casa se compone de dos volúmenes en forma de T. Uno tiene dos niveles y otro tiene una planta. El volumen de los dos niveles es el volumen de las zonas privadas y el volumen que tiene solo una planta es el área pública. Es un volumen mucho más abierto y el volumen privado es un poquito más contenido. Al entrar, nos encontramos con una escalinata que está inspirada a los prismas basálticos que son emblemáticos de la región de Huásca de Ocampo. Al terminar la escalinata, nos recibe un pórtico que se extiende a todo lo largo de la fachada y ese pórtico es un espacio que funciona como una especie de filtro entre los espacios interiores y exteriores y también es una especie de homenaje a esta continuidad de los troncos de los árboles que se encuentran en el bosque, pero integrado a la arquitectura. El color del tabique refractario que se eligió son varios tonos, es en realidad una escala de grises, y la idea fue hacer una especie de bajo contraste con el bosque, ya que muchos de los troncos de los árboles que rodean la casa, que son principalmente encinos, frobles y oyameles, tienden a esos tonos y de alguna manera ayudan a mimetizar la casa con su entorno natural. El área social de Casa Amadí se pensó como un espacio abierto y múltiple, pues en realidad la dinámica de la familia siempre es variada, es muy diversa y eso ayuda a que en un solo espacio puedan estar sucediendo muchas actividades a la vez. Decidimos abrir ventanas a todo lo largo del espacio de Sala Comedor Cocina, pues la idea de esta casa es sentir esa conexión entre arquitectura, y el bosque, y tener siempre al bosque presente en el interior. La utilización de la chimenea como eje central se pensó y remite bastante al origen de las casas y sobre todo al origen de la palabra hogar, que viene de la hoguera, y esa hoguera en realidad es esta chimenea que nos ayuda como a conjuntar a toda la familia. Se optó por hacer una escalera que se desarrolla en una forma particular, es como una especie de un signo de función. Y esa escalera, además de optimizar el espacio, está dispuesta en una doble altura para darle muchísimo más luz al espacio de circulación. Y aprovechamos también la parte de abajo del pasillo que conecta las dos recámaras de la planta alta con un pequeño estudio y un baño. El volumen privado tiene cuatro recámaras. Cada recámara tiene un baño completo. Las recámaras de la planta baja tienen unos pequeños balcones por los que uno puede salir en la parte del jardín. Y las recámaras de planta alta tienen dos pequeños balcones que además de la vista también te ayudan a ventilar los espacios. La idea es que esas recámaras estén a su vez conectadas por ventanas que están ubicadas en diferentes direcciones con las vistas al bosque. Tomamos la decisión de hacer los dos búrubines con techos a dos aguas. Pues una de las características principales es que esta casa funciona en un 90% con agua de lluvia. Estas losas a dos aguas ayudan a recolectar y a captar toda esa agua. Tomamos la decisión también de tomar un elemento muy importante en el contexto arquitectónico inmediato que son las tejas típicas que se utilizan en el centro de Huasca en prácticamente todas las construcciones. pero decidimos pintarlas en color negro para terminar de ensamblar estas tejas que son típicamente rojas con el resto de los materiales y con la arquitectura de la casa. El espacio de la terraza es un espacio muy abierto y que de alguna manera, aunque está conectado a la casa, no necesariamente forma parte de los volúmenes. Puede funcionar para algún evento mucho más formal. Puede también funcionar para hacer un asado, porque tiene una parrilla argentina en donde cabe bastante para todos los invitados. Pero también puede ser un espacio mucho más informal que de alguna manera puede funcionar para hacer una siesta, para leer o para estar simplemente sentado contemplando el paisaje o relajándote. El resultado de esta casa fue tal cual como lo habíamos pensado y lo habíamos imaginado, incluyendo todos los detalles que teníamos en mente, se pudieron hacer. Hoy por hoy es un lugar que disfrutamos mucho y que vemos al cliente también que lo aprovecha al máximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!